Vamos camino a uno de los más famosos Canopy Tours del país. Para llegar hasta acá, nos montaremos en un caballo que nos llevará a nuestro punto de salida. En esta caseta nos colocaremos el equipo necesario y escucharemos al guía dar todas las indicaciones de seguridad. Así como información útil que servirá para tener un viaje emocionante, pero a la vez muy seguro. Después de haber hecho una corta caminata y haber llegado a la primera plataforma, el guía vuelve a repasar todos los procedimientos de seguridad y una vez terminada la charla, empezamos a deslizarnos por las copas de los árboles. Toda persona debe experimentar esta emoción. El Canopy no es solo aventura, sino que es la oportunidad de pasearse por lugares prohibidos para el hombre. Es atravesar nuevas fronteras. El Canopy es para todos grandes o chicos y usted solo necesita tener el deseo y las ganas de atravesar el bosque lluvioso, pero no por el suelo, sino a 40 metros de altura. No deje que le cuenten cuán emocionante es hacer este tour. Sea usted uno de los más que día a día conquista las copas de los árboles. Pura Vida Tours lo lleva a esta atracción. Anímese hoy. No se arrepentirá. Gracias por ver el video. ¡Gracias!